Esto que usted está viendo, que está ocurriendo actualmente con Jan Alain, no era exactamente lo que la magistrada Miriam Germán quería o pretendía. No me malinterpreten, estamos hablando de que si es justo o no que Jan Alain esté involucrado en un proceso en el cual hay múltiples vías por las cuales se podría hacer una relación directa entre él. Y por ejemplo, el tema de la cárcel de la Victoria, donde el experto en ese tema, el experto penitenciario Roberto Santana, dice que esa cárcel debió costar 81 millones y no 250, pero también una sobrevaluación de unos bultos que se utilizarían en esa misma cárcel de la Victoria. También está el tema de los 700 monitores que se robaron en la Procuraduría y por el cual está detenida la persona encargada del almacén de la misma, que fue el tema en específico que tocó Jan Alain en su llamada a la Z101. Pero yo quiero que dejemos de lado eso por un momento, porque hay otro problema que está relacionado con Jan Alain que se ha dado a mayor y que aparentemente está por salirse de control si es que ya no ha ocurrido así. Y me refiero al enfrentamiento entre Miriam Germán y Jenny Berenice. La información que tengo de manera extraoficial, no confirmada, es que Miriam Germán, al ver el tema del allanamiento apresurado que se dio en la operación Medusa, apenas horas después de ella haber enviado esa carta a los medios de comunicación, en donde no aprobaba la forma en que se detuvo al ex procurador y dijo incluso que venían sanciones disciplinarias y una investigación. Ver como Jenny Berenice y Wilson Camacho se apresuraron con este allanamiento. Sería la gota que derramó la copa y fue visto esto por la procuradora como la acción de dos subalternos que no respetaron a su superior jerárquico. Para que usted me comprenda y diciéndolo lisa y llanamente de la manera más escueta posible, la procuradora habría cogido un pique, un señor pique, a un punto tal que habría puesto su carta de renuncia. Yo quisiera que esta información sea falsa, pero igual tengo que compartir esto con ustedes. En todo caso, a Miriam Germán no le gustó esto porque no es la manera en la cual ella quería que este tema se manejara. Y les voy a dar un indicio del porqué. Jean Alain se va o intenta irse de República Dominicana sabiendo que hay una investigación en curso, pero en el momento que él ve o que él conoce porque le están filtrando internamente que aún no existe una orden de impedimento de salida por parte de un juez, entonces el ex procurador hace la lectura indicada. No tienen elementos suficientes contra mí, por eso les ha sido difícil o imposible obtener una orden de impedimento de salida. Déjame aprovechar ahora porque él sabía que la magistrada Miriam Germán se maneja de otra forma. Él sabe que la magistrada es metódica y le gusta construir los expedientes de una manera que sea difícil o imposible hacerlos caer. Pero eso, aunque es una fortaleza, es a la vez una debilidad, porque construir ese tipo de expedientes o casos lleva tiempo, mucho tiempo. Y ahí se entra en el dilema de que ese tiempo puede a su vez ser utilizado por la parte que se pretende acusar para ya sea o destruir evidencias o hacer lo que trató de ejecutar Jean Alain, que fue tratar de irse de República Dominicana. Ahora, lo que no calculó Jean Alain era que Jenny Berenice y Wilson Camacho se iban a atrever a pearlo de un avión. Con eso, él sí que no contaba. Fíjense que en el video que pone a circular el mismo Jean Alain, ¿qué es lo que le dice la persona que le deja saber a Jean Alain que él no puede salir de República Dominicana? Le dice que es una orden del PEPCA. ¿Y quién en el PEPCA, que no sea Wilson Camacho, se va a atrever a emitir esa orden? Bueno, absolutamente nadie. Solo él fue el PEPCA, de las manos también de Jenny Berenice, quienes se fueron un paso más allá e impidieron que Jean Alain se fuera del país. A Miriam Germán no le gustó eso porque Doña Miriam vio entonces en peligro su proceso particular contra Jean Alain porque ya ella veía venir el tema de que Jean Alain montado en el asunto de que le vulneraron sus derechos civiles y constitucionales iba a, digamos, a contraatacar. Pero Jenny Berenice y Wilson Camacho viendo venir eso, pues apresuraron aún más el proceso y ya hoy día tenemos a Jean Alain detenido justo horas después de eso. En medio de todo esto, Jean Alain ha amenazado públicamente a través de sus redes sociales diciendo que República Dominicana sabrá verdades que hasta ahora se han mantenido ocultas. Y él habló esta mañana en su llamada en la Z de que esto era una venganza. Pero, ¿cuál es la venganza? La de Miriam Germán por el tema que manejaste tú en el 2019 con Miguel Loce Moya. Uno. ¿Cuál es la venganza? El tema de lo que tú le hiciste a Jenny Berenice cuando la ninguneaste después de estar los ocho años siendo fiscal del distrito. ¿O cuál es la venganza? La de Wilson Camacho por lo que tú le hiciste en tu gestión como procurador. ¿Por qué hago la pregunta? Porque es evidente que Jean Alain cometió el humano error de abrirse muchos frentes a la vez. Pero yo lo que quiero es que usted tenga bien claro que este proceso se dio por parte de Jenny Berenice y Wilson Camacho y que se dio a un nivel tal en desacuerdo con doña Miriam que la información que tenemos es que Miriam cogió un pique modo Dios y puso su carta de renuncia. Y esto es muy importante porque esa situación de la mano de Jean Alain podría traer un contexto de incertidumbre e inestabilidad en el seno de la justicia dominicana. Así están las cosas. Miren cómo andan. No todo, no todo es color de rosas en medio del apresamiento de una de las figuras más apáticas con justicia o no por parte del imaginario político de República Dominicana. El ex procurador Jean Alain Rodríguez. Y otra cosa que tiene que quedarnos muy clara. No todas las vueltas en el mundo se cogen. No todos los tiros por el equipo terminan en un happy ending. Y como ejemplo podemos poner a Jean Alain. No hay forma humana en la que Danilo Medina le pague a Jean Alain el sufrimiento que ha de estar pasando ese señor en este instante. Porque todo de lo que se le acusa a Jean Alain no eran más que ejecutorias el expresidente Danilo Medina. Es decir, ese señor en vez de ser procurador era un muchacho demandado de Danilo. Si has comenzado tu proyecto empresarial, de seguro que estás preocupado por la contabilidad, el tema de los seguros médicos de los empleados. Pero hay otra faceta en la cual no te puedes descuidar y es la seguridad jurídica de tu empresa. Usualmente esto suele ser una carga presupuestaria, pero ya no tiene por qué ser así. Si vas de la mano de CEPROJUR, expertos en seguridad, asesoría jurídica para empresas. CEPROJUR. Protege tus intereses, protege tu proyecto, tus sueños, protégete tú, los teléfonos y páginas web en pantalla ahora mismo. CEPROJUR si vas referido por impolíticamente correcto. Aparte del 20% que tienen desmontado con respecto al costo del mercado, te ganas un 10% adicional. CEPROJUR. Protege tus intereses, protégete tú. Elegir tu próximo vehículo o comprar tu primer carro no tiene ya por qué ser un asunto de coger lucha, de estar en la calle perdiendo tiempo. Puedes hacerlo ahora, invertirle una o dos horas y dar con el modelo que necesitas y más le conviene a tu presupuesto. Entra a www.automobilesrd.com y te darás cuenta de lo que te estoy diciendo. www.automobilesrd.com El inventario, un catálogo de los principales dealers de República Dominicana. Entra ahora mismo, porque es muy posible que el vehículo que necesites te esté ahí esperando por ti. www.automobilesrd.com Nos hemos embullado con Jan Alain. No es para menos, pero hay dos temas que se han dado y que son importantes. Uno, es el hecho de que la superintendencia de electricidad no le permitió la operación a la estrella de mar 3, que fue la barcaza nueva que trajo la gente de la Seaboard Corporation para operar en el río Osama. Recordemos que el Ministerio de Medio Ambiente había emitido una resolución en la cual se le permitía operar durante 24 meses a la nueva barcaza mientras que se cerraban las operaciones de la vieja. El director de esta empresa dominicano habría dicho que la nueva barcaza contaminaba menos que la anterior. A lo que yo dije, bueno, pero en todo caso, magistrado, contamina. Pues bien, no sé qué va a pasar ahora y cuál va a ser el punto de equilibrio entre el Ministerio de Medio Ambiente y la superintendencia de electricidad que le ha dicho que no a la operación de la nueva barcaza. Algo que yo veía venir porque dije que esa limpieza del río Osama era un proyecto personal del presidente Luis Abinader y que tarde o temprano, pero más temprano que tarde, se le gustaría un bajadero a eso porque ya esa barcaza ahí no era de presencia grata. Y esta resolución de la superintendencia de seguros va, seguro, perdón, la superintendencia de electricidad va en la línea de lo que se quiere desde el palacio. Pero también Andrés Astacio, que es el presidente del Consejo Unificado de las EDES, compareció en el Congreso Nacional explicando en qué consistió el fraude o el desfalco más bien a las EDES en los gobiernos de Danilo Medina. Y ahí, oigan qué combinación tan dantesca. Hay tres cuñados de Danilo Medina implicados en eso. Dos que son Maxi y Alexander Montilla porque son hermanos de la esposa del expresidente, Cándida Montilla. Y el otro que es esposo de una hermana de Danilo, el señor apellido de León, que fue director de una de las EDES. Oigan qué tripleta. Esos dos temas se dieron o se están dando esta semana. Y no descarten ustedes que en cualquier momento vamos a ver también allanamientos relacionados directamente con este caso que ignoro cómo le irán a llamar. Quizás Operación Anguila Eléctrica. No es que nosotros nos estemos alegrando de la desdicha de nadie o estemos utilizando esto para agitar el morbo colectivo. Simplemente Andrés Astacio ha dicho que encontró irregularidades por 20 mil millones de pesos, 480 millones de dólares. Y señores, ahí el nombre clave, a pesar de Maxi Montilla, a pesar del otro hermano, creo que se llama Alexander, el nombre clave dentro de todo esto es Rubén Jiménez Villara, que es uno de los grandes ligas del Danilato por encima de Gonzalo Castillo, por encima de algunos elementos, bueno, incluso por encima de José Ramón Peralta, que no es poca cosa. Se podría decir que el más importante brazo financiero en el transcurrir de los años del Danilato era el señor, o fue el señor Rubén Jiménez Villara. ¿Vienen allanamientos de esta operación? No sé, reitero, quizás se le llamen Operación Anguila, pero ese tema es tan o incluso más importante en términos económicos que el mismo tema de la Operación Medusa en donde se involucra al ex procurador Jan Alain.